Yo le quiero comentar y le quiero informar que un juez federal otorgó a Elvester Gordillo un aparo por deficiencias en la averiguación previa y dos autos de formal prisión. Esto no significa, no crea que signifique que vaya a salir de la cárcel. La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como recordará, fue detenida en febrero pasado acusada de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La hija de Elvester Gordillo, Mónica Arriola, consideró un logro y un gran paso para la familia este amparo. ¿Ya conoces la nueva aplicación de UNO TV? Personaliza tu experiencia eligiendo solo las secciones que te interesan. Disfruta los contenidos en vivo o en demanda cuando quieras y compártelos en tus redes sociales. Así es la nueva app de UNO TV. Información al alcance de tu mano. Descárgala gratis en App Store.